¡Aní va! ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Aní va! ¡Voliva! ¡Vieille como el mundo! La música existe desde el principio del tiempo Sus origines se confonden con las de la humanidad Es un art primitivo Como el ritmo es el primer elemento La música existe desde el principio del tiempo ¡Voliva! 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 ¡Voliva!